Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los honorables congresistas de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes por la oportunidad de venir hoy a mostrarles las cifras de lo que tenemos en materia de la ejecución presupuestal del año 2020. Tenemos las cifras hasta finales del mes de junio, es decir, tenemos todas las cifras del primer semestre. Tenemos las cifras sector por sector. Entonces, poniéndome a las órdenes de las inquietudes que surjan después de mostrarles a ustedes el recorrido de las cifras, me permito poner una breve presentación para, como hay tantas cifras, mejor con una presentación que yo irles contando. Entonces, si pudiéramos, doctora Marcela, que tiene la presentación, proyectarla. O si no, voy empezando con los números. Entonces, nosotros tenemos, primero que todo, que recordar que fue lo que este honorable Congreso aprobó en el mes de octubre para el presupuesto nacional. En segundo lugar, recordar que en virtud de la crisis que enfrentamos actualmente en el país, ha habido unas modificaciones presupuestales de las cuales les quiero dar toda la claridad. Y en tercer lugar, pues mostrarles ya las cifras de ejecución en todas las diferentes etapas presupuestales que tenemos. Entonces, en la primera diapositiva, ustedes ven exactamente lo que les mencioné en la parte introductoria. Tenemos una apropiación aprobada aquí en el Congreso de la República por doscientos setenta y uno punto siete billones de pesos. Eso fue lo que se aprobó para ejecutar en el año dos mil veinte. Hemos tenido durante esta emergencia unas adiciones presupuestales, la necesidad de hacer adiciones para manejar la situación, por veintiocho coma nueve billones, de tal suerte que tenemos una apropiación vigente en este momento de trescientos punto siete billones de pesos. Doscientos setenta y uno provenientes de la ley anual de presupuesto y los veintiocho coma nueve que se adicionaron en el contexto de la emergencia que se declaró. Hay una, como ustedes lo saben, tuvimos la necesidad de suspender una una parte de la apropiación inicial mientras veíamos a ver cómo conseguíamos los recursos. Esa, esa apropiación sigue suspendida, vale ocho punto un billones de pesos, de tal suerte que la apropiación disponible, es decir, el sujeto de la presentación que estoy, que voy a hacer a continuación, son doscientos noventa y dos coma seis billones de pesos, dentro de los cuales están todos los recursos de la emergencia por veintinueve coma un billones. La apropiación que 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 se aprobó en el Congreso, que está disponible sin incluir los recursos de la emergencia que fueron apropiados, no en el contexto de la ley, entonces equivalen a doscientos sesenta y tres. Es el número. Digamos que vamos a estar mirando esos doscientos sesenta y tres coma cinco billones. Entonces, empecemos con la la ejecución de la apropiación vigente, como les decía, es de trescientos coma siete billones en los números grandes que les quiero mostrar. Ahorita voy a entrar en el detalle, pero los números grandes son el que el el treinta y siete coma uno por ciento del presupuesto general de la nación se ha ejecutado sin incluir el servicio de la deuda. La ejecución va en un treinta y seis coma cinco por ciento, un muy un poco por debajo de lo que se observó y que vinimos aquí a discutir el año pasado del año dos mil diecinueve a la misma fecha que equivalía a un treinta y ocho coma uno por ciento. Ahora miremos ya las cifras un poco más detalladas en este cuadro que presentamos tradicionalmente. Tenemos, digamos, los grandes rubros del presupuesto nacional, el funcionamiento, todo el servicio de la deuda y la inversión para después totalizar en la parte de abajo del cuadro. Nosotros arrancamos cada una de esas filas, la miramos desde el punto de vista de cuál es la apropiación vigente. Como les decía, esa apropiación vigente es de trescientos punto siete billones de pesos. Luego miramos a la fecha, que es el finales del mes de junio, es decir, al cabo del primer semestre del año. Vamos a ver cómo van los tres etapas presupuestales, es decir, los recursos que se han comprometido, los recursos que ya han generado una obligación y los que efectivamente se han pagado. Después, para información de la comisión, tenemos un cálculo de cuánto es la apropiación que en este momento, no en este momento exactamente, pero en el mes de junio teníamos sin comprometer. Y luego darles algunos indicadores acerca de cómo son las relaciones entre los diferentes momentos presupuestales en este, a finalizar el mes de junio. En el caso del gasto de funcionamiento, tenemos una apropiación de ciento noventa y ocho billones de pesos, de los cuales se han pagado setenta y siete billones. Es decir, se han pagado con respecto a las apropiaciones un treinta y ocho coma ocho por ciento de todas las apropiaciones para gastos de funcionamiento. A continuación, el servicio de la deuda que teníamos, tenemos una apropiación de cincuenta y tres billones de pesos. Se han comprometido y existen ya las obligaciones de pago por veintiuno y el efecto se han hecho pagos por veintiuno coma tres billones. El porcentaje de la de las pagos sobre las apropiaciones iniciales es al finalizar el mes de junio de treinta y nueve coma ocho por ciento. Finalmente, tenemos la inversión que tenía una apropiación vigente por cuarenta y ocho billones de pesos, de los cuales se han comprometido treinta billones. Han generado obligaciones de pago y pagos efectivos del orden de los doce billones. El porcentaje de pagos sobre apropiaciones al finalizar el mes de junio, entonces es de veinticinco por ciento. Y los totales, ustedes los pueden ver con deuda o sin deuda. Los trescientos billones si totales se y se han comprometido un cuarenta y ocho por ciento y se han pagado efectivamente un treinta y seis coma nueve por ciento de esas apropiaciones de trescientos punto siete billones sin incluir la deuda. Ese número equivale a un cuarenta y nueve por ciento, es decir, comprometidos y un treinta y seis por ciento pagado el respecto de las apropiaciones. La última columna tenemos un indicador de cuánto es la diferencia entre compromisos y obligaciones y recorremos también rubro por rubro de ese de ese indicador. Entonces, en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente diapositiva. Ponemos una perspectiva un poco más histórica en el sentido de que vamos a comparar unos indicadores de mediano y largo plazo. Mediano plazo en el. Vamos a irlo totalizando mes a mes. Vamos a mirar qué pasó en el año dos mil diecinueve y qué pasó en el caso del año dos mil veinte. Ese ese gráfico les da a ustedes una idea acerca de cómo vamos el año dos mil veinte respecto a lo que ha sido la la tradición histórica del país desde el año dos mil dos. Las barras nos nos miden exactamente cuánto se ha ejecutado y aquí estamos midiendo todo lo que son la relación entre obligaciones y apropiación inicial aprobada en el Congreso de la República. Esa relación año a año se puede observar en la línea azul, en la línea azul continua. Ahí vemos que al mes de junio tenemos una un indicador para el caso de el año dos mil veinte de treinta y seis coma cinco y para el promedio de de digamos del dos mil dos hasta el dos mil diecinueve. Eso es un poco superior, es de treinta y ocho coma siete. Ese es el indicador, digamos, histórico en el año dos mil diecinueve. Teníamos un indicador de treinta y ocho coma uno. Entonces estamos por debajo en este momento o en el mes de junio, ligeramente por debajo de los promedios históricos de largo plazo. Pero no se trata de una diferencia sustancial como hubiera podido esperarse, dada la magnitud de los problemas que hemos tenido en el caso de el de los meses de abril, mayo y junio, que está incluido en la muestra y desde luego julio y lo que va de agosto también. Ha tenido unas dificultades especiales en las últimas dos líneas. Les ponemos para beneficio del debate unas desviaciones respecto del promedio histórico. Esa desviación es del dos punto dos por ciento y respecto del año dos mil veinte uno punto seis por ciento. Eso eso es la relación entre cómo vamos en el mes de junio y lo que ha sido la experiencia histórica. En el indicador de obligaciones sobre apropiaciones podemos mirar entonces ya el detalle, ya no la parte de telón de fondo histórico de cómo viene siendo la ejecución en el año dos mil veinte respecto de nuestro de nuestra tradición y de nuestras largo plazo. Si no vamos a mirarlo desde el punto de vista de sector por sector, aquí tenemos entonces sin deuda porque vamos a ir sectorialmente. No sabemos, no vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de asignar qué sector es el que está pagando qué deuda. Entonces lo que tenemos ahí es los doscientos. No lo escuchamos, señor ministro. No lo escuchamos, señor ministro. Se me va, se me va la la señal, voy a apagar la cámara y voy a continuar. Entonces estaba diciendo, no sé si me están escuchando, que me disculpan. Sí, ministro, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos la relación entre la manera como se está ejecutando el presupuesto en este año dos mil veinte tan difícil y su y la tradición histórica de nuestro sector público, quisiera pasar ahora a mirar al al mes de junio del año dos mil veinte cómo va sector por sector. Entonces hemos dividido el cuadro en dos partes, en la parte superior tenemos aquellos sectores cuya ejecución a junio treinta es más alta, digamos, que los que los que las ejecuciones promedio y la parte de abajo donde la ejecución es más baja que la ejecución promedio. Entonces, empecemos con el total, el total del sin deuda, como les decía, es de doscientos cuarenta y siete billones de pesos. Esos números ya los habíamos recorrido, pero vale la pena recordarnos y lo cual nos da una relación observada hasta junio treinta del treinta y seis coma tres por ciento de ese de esas apropiaciones iniciales sin incluir deuda. Entre los sectores que tienen que tienen unos unos unas ejecuciones por encima de ese treinta y seis quisiera destacar el caso de salud y protección social, donde la ejecución así, donde la apropiación es de treinta y dos billones y los pagos han sido de dieciséis billones hasta junio treinta, lo cual significa una ejecución del cincuenta punto cuatro por ciento. El sector de educación con una apropiación de cuarenta y cuatro billones de pesos que de los cuales ha habido compromisos por veintiuno y pagos por veintiuno coma siete billones, lo cual da una relación de cuarenta y nueve por ciento. El sector de inclusión social y reconciliación que tiene una apropiación inicial de trece ha o se ha obligado y ha pagado seis y medio billones para un indicador de pago sobre apropiaciones del cuarenta y siete y le siguen en su orden de de por ejecución, inteligencia, defensa y policía, el Congreso de la República, la Fiscalía, las relaciones, el sector de relaciones exteriores, lo que es la rama judicial y el sector de minas y energía. Por debajo de la del comportamiento promedio observado de entre entre obligaciones y apropiaciones de treinta y seis coma cinco o de la relación entre pago y apropiaciones de treinta y seis coma tres. Tenemos el sector de industria de comercio, industria y turismo que está en niveles de treinta y cinco y treinta y uno respectivamente y así sucesivamente hasta llegar al sector de transporte con una apropiación inicial de ocho coma tres billones de los cuales ha habido obligaciones y pagos por órdenes de magnitud de los novecientos mil millones de pesos. que corresponde a unos indicadores del diez por ciento en términos de obligaciones y pagos sobre apropiaciones del orden de diez o once por ciento, el sector de planeación exactamente lo mismo, el sector de ciencia y tecnología. que tienen participaciones relativamente pequeñas en el presupuesto general, tienen esos esos indicadores y ahorita entramos, digamos, en la explicación de sector por sector, como lo considera la honorable comisión. eso son los la división sector por sector y quisiera también compartir con ustedes las cifras dividiendo todo lo que es funcionamiento respecto de todo lo que es inversión en la siguiente diapositiva hacemos exactamente el mismo ejercicio para el caso del gasto de funcionamiento, es decir, de los doscientos cuarenta y siete billones vamos a mirar la parte que es funcionamiento que son ciento noventa y ocho punto noventa y nueve billones de pesos. en ese caso tenemos que en el gasto de funcionamiento hemos eh eh los diferentes sectores se han obligado y han hecho pagos pues del orden de los setenta y siete billones llegando a un indicador que ya les había mostrado del orden del treinta y nueve por ciento tanto en obligaciones como en pagos eh en el agregado nuevamente dividimos el cuadro en dos partes una parte superior donde vemos sectores donde hay una ejecución del gasto de funcionamiento superior al promedio. medio observado y un eh y unos sectores donde la ejecución a este momento está eh un poco por debajo de el eh de los promedios observados a nivel global entre los sectores con más alta ejecución tenemos el sector de minas y energía con una apropiación de uno punto dos billones de los cuales ya van en setenta y cinco por ciento ejecutados. eh después hablamos de eso el el caso del sector de comercio, industria y turismo, el caso de salud, inclusión social, el caso de salud, etcétera, y por debajo tenemos los sectores de los organismos de control, eh tenemos el sector de ciencia, tecnología, y esos indicadores están de los órdenes de magnitud del treinta y seis por ciento de los pagos y obligaciones respecto de las apropiaciones aprobadas aquí en el Congreso de la República. ese es el cuadro donde les muestra sector por sector en el caso específico del funcionamiento. Pasando ahora al caso de la inversión como se aprobó en el Congreso de la República una apropiación por cuarenta y ocho billones de pesos. Esos cuarenta y ocho billones de pesos han sido han generado obligaciones y pagos por órdenes de magnitud de los doce billones de pesos. Es decir, que para el conjunto del presupuesto general de la nación tenemos una una un indicador de pagos o de obligaciones respecto a lo aprobado en el Congreso del orden del veinticinco, veintiséis por ciento. Los sectores que están un poco por encima de esos promedios están en azul y los sectores que están por debajo de esos promedios están en 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 la parte baja del cuadro. Repasando muy rápidamente, pues el sector de salud y protección social, el sector de inclusión social que tienen los unos presupuestos dentro de esos cuarenta y ocho, los más importantes. Tienen en el caso de inclusión social una apropiación de once billones de pesos de los cuales ha o sea obligado y ha ejecutado pagos por cinco billones para una ejecución que va en este momento de no en este momento, pero sí al finalizar el mes de junio de cuarenta y seis coma cuatro por ciento. El sector de las comunicaciones, el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones con veintiséis coma seis por ciento y de ahí para abajo, digamos, las para la parte de inversión muestran los sectores que están por debajo de ese veinticinco por ciento que está en el agregado. Ahora miremos algunas ideas sobre cómo, cómo, cuál es la velocidad de ejecución, pues ya tenemos un gran comparativo histórico respecto de lo que ha sido la ejecución a junio treinta en los diferentes años. La conclusión es que en este año vamos un poco por debajo del año dos mil diecinueve y un poco por debajo de lo que ha sido la experiencia dos mil dos, dos mil dos mil diecinueve. No significativamente los órdenes de magnitud son del orden de dos por ciento. Segundo lugar, vimos una una un recorrido, hicimos un recorrido sector por sector, tanto en el agregado como en la parte de diferenciando inversión respecto a lo que es todo lo de funcionamiento. Y también miramos los datos agregados de deuda para que ustedes tengan todos los elementos de juicio para el debate. La velocidad de ejecución, entonces aquí tenemos por sector, aquí lo dividimos por sector y tenemos la relación entre compromisos respecto a la apropiación y las obligaciones respecto a las apropiaciones para el total. Entonces empecemos por el total y por otro punto tenemos en este momento el presupuesto. Por favor, cierren los micrófonos, Catalina, que no nos dejan escuchar. Respecto de la del total, tenemos un presupuesto general de la nación vigente, lo que está comprometido es hoy en día es del cuarenta y nueve coma siete por ciento. Comparemos entonces con algunas métricas en el caso de la relación entre compromisos y apropiación inicial para el promedio histórico del dos mil dos dos mil diecinueve nos da cincuenta y uno coma siete. Algunos años seleccionados el año dos mil once y el año dos mil diecinueve para tener una métrica puntual. Y el mejor año de todo ese periodo del año dos mil diecinueve, el año dos mil diecinueve, el año dos mil diecinueve, en este momento estábamos en una relación compromisos y apropiaciones de cincuenta y ocho coma siete. Eso para que la comisión tenga una idea de exactamente ese número cuarenta y nueve coma siete, qué significa en términos en términos históricos. En términos de la relación entre obligaciones, ya no compromisos, sino obligaciones, tenemos un número de treinta y seis coma cinco por ciento en el año dos mil veinte al mes de junio. El promedio de largo plazo es del orden de treinta y ocho. Tenemos algunos años como el año dos mil once, donde era treinta y uno y el año dos mil diecinueve para comparaciones de treinta y ocho coma uno. El mejor año de todos fue el año dos mil diecinueve en el sentido de que tuvo la ejecución más alta a la fecha por órdenes de cuarenta y tres coma cuatro por ciento. Y luego ya en este caso no signó por órdenes de 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 mayor a menor, sino en orden casi que alfabético. Tenemos empezamos por el sector de agricultura, que tiene un indicador de cincuenta y cuatro en el en el caso de compromisos y de veintiuno. En el caso de obligaciones presupuestales generadas a la fecha, que se compara exactamente contra las mismas métricas sector por sector en en el caso de que vimos para el agregado. Entonces, aquí tenemos el sector de ambiente que tiene cincuenta y siete, el sector de ciencia y tecnología cuarenta y nueve, comercio, industria y turismo sesenta y dos. En el caso de y así sucesivamente en el caso de compromisos y en el caso de obligaciones tenemos contra un promedio general de treinta y seis. Tenemos al sector de agricultura con veintiuno, el sector de ambiente treinta y cuatro, el sector de ciencia y tecnología doce, el sector de comercio treinta y cinco y así sucesivamente. Y nuevamente están las métricas para que la comisión pueda hacer una comparación de exactamente qué significa cada uno de esos números que muchas veces en abstracto no le dicen a uno mayor cosa y tienen uno que tenerlos en perspectiva de lo que ha sido la 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 evolución histórica. Así hacemos sector por sector. Esas son las siguientes, las las siguientes diapositivas que están con los cuadros, digamos, a disposición para 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 el momento que se necesiten en el debate. Y ahora lo que lo que vamos a tratar de hacer es descontando todo lo que son los la la emergencia y todos los recursos suspendidos. Vamos a mirar esa cifra neta de doscientos sesenta y tres billones de pesos. Es decir, vamos a mirar, vamos a netear todo lo que no está, todo lo que fue necesario suspender mientras conseguíamos los recursos. Eso equivale a unos ocho billones y vamos a sacar del análisis todo lo que es la parte de la emergencia. Entonces, en ese caso, el total del presupuesto se ejecutó hasta el treinta de junio en un cuarenta coma tres por ciento. Sin el servicio de la deuda es cuarenta punto cuatro y eso está un poco por encima de lo que se observó en el dos mil diecinueve contra el rubro comparable. Es decir, metiando todo lo que es, metiando todo lo que es los recursos que es necesario suspender con fines de presupuestales mientras se consiguen los recursos y lo que bueno, en el dos mil diecinueve no hubo una una emergencia. Entonces, es contra el comparativo de los recursos netos de lo que fue necesario congelar. Y aquí tenemos en esa nueva métrica que en este caso equivale a doscientos sesenta y tres billones de pesos, doscientos sesenta y tres y medio billones de pesos. Dividido esa nueva métrica en los tres rubros principales, funcionamiento, todo lo que es el servicio, la deuda y todo lo que es la inversión. Repito, ese número de doscientos sesenta y tres viene del digamos estar está explicado en el primer slide que tuvimos y si es el caso lo podemos volver a mirar para no confundir la discusión en esta comisión. Miremos el caso de funcionamiento. Tenemos una apropiación aprobada aquí en el Congreso de la República, neta de los recursos de la emergencia y neta de las suspensiones de ocho billones que fue necesario hacer. Eso nos da ciento sesenta y seis billones en materia de funcionamiento, cincuenta y tres para servicio de la deuda y cuarenta y tres en el caso de la inversión. Los compromisos en el caso de agregado equivalen a ciento treinta y siete billones de pesos, lo cual significa lo cual significa que de que más o menos el la relación entre compromiso y apropiaciones es la relación entre ciento treinta y siete y doscientos sesenta y tres, lo cual da un cincuenta y dos por ciento. El la relación entre la apropiación y lo que los recursos que están obligados es de cuarenta coma tres y en el caso de la ejecución del pago respecto a las apropiaciones es del cuarenta coma uno por ciento, como lo vimos en el primer en el slide anterior. Caso de funcionamiento, esos números son cincuenta y uno coma cuatro, la relación entre compromisos y apropiaciones, cuarenta y tres coma cinco, la relación entre obligaciones y apropiaciones y cuarenta y tres coma dos, la relación entre pagos y apropiaciones. En el caso del servicio de la deuda, esos números son cuarenta por ciento compromiso sobre apropiación, treinta y nueve coma ocho, la relación entre obligaciones y pagos sobre apropiaciones. Y finalmente, en el caso de la inversión, los números son sesenta y nueve coma cinco comprometidos y veintiocho y medio obligados y tienen la forma ya de pagos efectivos efectuados a mil treinta. Esos son los agregados, ahí están discriminados de la misma manera que en el cuadro de la cifra de la métrica anterior, que era la vigencia incluyendo todos los rubros. Esta es la vigencia neta de esos, de esos dos conceptos que les expliqué y estos son los números que nos que nos están dando a junio treinta. Aquí está en esa en comparativo con exactamente la misma métrica, es decir, utilizando las apropiaciones y neteando cuando fuera del caso las emergen, la emergencia y cuando fuera del caso las diferentes suspensiones presupuestales. Tenemos aquí lo observado en términos de el promedio del año dos mil dos al año dos mil diecinueve en la línea azul, la línea discontinua es lo que se observó mes a mes en el año dos mil diecinueve. Y las barras es lo que estamos observando en este momento, neteando la deuda para para darle más enfoque a los rubros, a los rubros centrales del presupuesto netos de la deuda pública y poder mirar luego los diferentes sectores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en términos de compromisos tenemos una relación entre compromisos y apropiaciones del cincuenta y cinco por ciento al mes de junio y tenemos los siguientes comparativos. Mientras que en este año tenemos un 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 indicador de compromisos de obligaciones a apropiaciones iniciales con las dos salvedades que les que estamos discutiendo en este momento del cuarenta coma cuatro por ciento que se compara contra un treinta y ocho coma siete observado en el periodo dos mil dos dos mil diecinueve. Y comparado con un treinta y ocho coma uno que tenemos respecto del año dos mil diecinueve. Quiere decir que nosotros estamos en este caso con esta nueva métrica teniendo desviaciones en realidad positivas del de de en el año en el año dos mil veinte. En el siguiente cuadro vamos tenemos exactamente lo mismo que hicimos en la métrica anterior. Lo hacemos ahora con la con la nueva métrica que es neteando los recursos de la emergencia y neteando también los recursos suspendidos. Tenemos el unos. Uno, unos recursos totales, como les decía, de doscientos nueve coma ocho. Totales y esos de esos doscientos nueve. Los se han comprometido un un cincuenta y cinco por ciento. Ya estos números los habíamos visto, pero simplemente para tener la relación con respecto a los diferentes sectores. Cuarenta por ciento y cuarenta punto dos por ciento respectiva ante obligaciones y pagos respecto a esas apropiaciones iniciales. Nuevamente tenemos dividido en dos el cuadro para para facilidad de lectura y la comisión. Unos sectores en los cuales estamos viendo un comportamiento superior a esos promedios del del cuarenta por ciento en pagos y apropiaciones y unos sectores donde los los la ejecución ha sido un poco inferior. Entonces, miremos casos extremos, digamos, de salud y protección social, el más alto, que tiene apropiaciones por treinta billones en esta nueva métrica. Es decir, si se le suman los recursos de la emergencia y se le restan los recursos que fue necesario suspender, tiene una relación del cincuenta y seis por ciento en compromisos y del cincuenta y dos coma cuatro por ciento en obligaciones y pagos. Y así sucesivamente hasta llegar a el sector transporte con ocho punto un billones y unos niveles de ejecución del once del orden del once coma tres once por ciento en obligaciones y en pagos respectivamente. Y habiendo comprometido un setenta y uno coma ocho por ciento de esos recursos en el siguiente cuadro mostramos dentro de esa nueva métrica cuánto, cómo ha sido la ejecución en el en el caso del funcionamiento. Entonces, los recursos totales de funcionamiento dentro de esos doscientos nueve ciento sesenta y seis son funcionamiento en esta nueva métrica. Y tenemos una relación entre compromisos y apropiaciones de funcionamiento del cincuenta y uno por ciento con obligaciones y pagos de cuarenta y tres cinco y cuarenta y tres dos por ciento de las apropiaciones respectivamente. Luego, sector por sector, vemos sectores de minas y energía con ejecuciones, obligaciones y ejecuciones que están en órdenes de los setenta y cinco por ciento. Salud y protección social del cincuenta y dos y así sucesivamente dividiendo el cuadro en la parte azul que están ejecutando por encima del promedio agregado y en la parte de abajo por debajo del promedio agregado. Sector por sector no entró, digamos, al detalle, pero pero obviamente entraremos en el detalle en el curso del del debate. En el caso de la inversión tenemos que en esta nueva métrica de doscientos nueve billones cuarenta y tres son corresponden a recursos de inversión de los cuales se han comprometido veintinueve y se han obligado y han generado obligación de pago y pagos efectivos. Doce coma tres y doce coma dos billones de pesos respectivamente en estos en los primeros seis meses del año. Las relaciones en el caso de la inversión nos dan un sesenta y nueve por ciento, un sesenta y medio por ciento comprometido y unas órdenes de magnitud del veintiocho punto tres veintiocho punto cinco. En el caso de pagos sobre apropiaciones y de obligaciones sobre apropiaciones respectivamente, nuevamente hacemos un recorrido según sean, digamos, el comportamiento a junio treinta. Hacemos como un orden de llegada, por decirlo de alguna manera, y vemos de el más alto que es el sector de salud y protección social al más bajo que en este momento es el en la rama judicial que tiene ejecuciones de su presupuesto de inversión. Si bien ha comprometido el treinta y seis, pues tiene ejecuciones del orden del tres y medio y del cuatro por ciento al me al día junio treinta. En términos de esta nueva métrica, también tenemos para ustedes la 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 los criterios de velocidad de ejecución. Entonces aquí lo que tenemos es para beneficio del debate exactamente en qué estamos y cómo se relaciona eso con la historia. Entonces, en esta nueva métrica, que es el inicial neto de los de los recursos de la emergencia, neto de los recursos que fue necesario suspender, tenemos una una un porcentaje comprometido sin incluir la deuda del orden del cincuenta y cinco por ciento. En este momento, no en este momento, no en este momento, en junio treinta, de los cuales eso de métrica se compara de cincuenta y cinco coma uno con lo que ha pasado en el en el periodo dos mil dos dos mil diecinueve. Ese número es de cincuenta y uno coma siete. Miramos dos años diferentes, el dos mil once y el dos mil diecinueve para beneficio del debate cuarenta y seis y cincuenta y dos. El mejorante de todos los años fue el año dos mil diecisiete, es decir, el que tuvo la relación más alta dio cincuenta y ocho coma siete. Y ese es el otro comparativo que puede beneficiar la la lectura de la comisión cuarta. En términos de obligaciones, el número es de cuarenta y nuevamente se compara contra un promedio histórico del orden de treinta y ocho siete, contra un dos mil once donde fue treinta y uno, contra un dos mil diecinueve que fue treinta y ocho y contra un dos mil diecisiete que fue el año de más alta avance en materia de obligaciones del cuarenta y tres coma cuatro por ciento. Y luego hacemos un recorrido sector por sector para que ustedes puedan mirar, por ejemplo, en el caso de agricultura, tenemos un sesenta y cuatro por ciento que se compara contra un sesenta y siete en el dos mil once, un cuarenta y cuatro en el dos mil en el dos mil diecinueve en el lado de compromisos y un veinticinco en el lado de obligaciones que son prácticamente la etapa inmediatamente anterior al pago. Que se compara ese veinticinco ocho contra un treinta y uno en el promedio, un veintitrés o un dieciocho en el dos mil once, dos mil diecinueve y un cincuenta y tres por ciento que se observó en el año dos mil ocho. Y así sucesivamente podemos hacer el recorrido sector por sector para que ustedes puedan tener una idea de exactamente qué significa lo que estamos observando, no en abstracto, sino en en concreto, digamos, respecto de lo que ha sido la experiencia histórica de nuestro país. También tenemos para ustedes, digamos, una discusión que siempre surge aquí en la comisión y es el tema del rezago presupuestal. El rezago presupuestal del año dos mil diecinueve sin incluir deuda resultó siendo de dieciséis coma nueve billones de pesos. Ese número ya lo ya lo ya lo conocíamos, lo cual de lo cual al cuño treinta se han hecho pagos de doce y tenemos un rezago aún por pagar del orden de cuatro punto ocho por ciento. ¿Qué ha pasado en términos del agregado de la de nuestro de nuestro de nuestro sector público? Pues que básicamente hemos logrado pagar doce de los dieciséis coma nueve, doce de los dieciséis coma nueve, un setenta y uno punto dos por ciento de pago de ese rezago que genera pues toda la toda la necesidad de reflexión y escrutinio aquí en la comisión y en el debate. Luego tenemos el rezago sector por sector. Los sectores que que entraron al año dos mil veinte con rezagos fueron digamos el el sector de trabajo que entró con un rezago de cuatro punto ocho, lo cual ha pagado ya cuatro punto seis, un noventa y seis coma cinco por ciento. Sector transporte que entra con un punto siete, ya ha pagado al treinta de junio el cincuenta y cuatro por ciento. El sector de defensa y policía que entra con uno punto tres, ya ha pagado uno punto uno, es decir, el ochenta y siete por ciento y así sucesivamente los diferentes sectores que entran con rezagos que totalizan esos dieciséis coma nueve billones. Aquí tenemos un comparativo histórico de lo que ha sido el rezago presupuestal en la historia recién, no tan reciente de nuestro país. Aquí tenemos en las barras lo que ha sido la relación entre pago y apropiación de ese de ese rezago, es decir, pago sobre el sobre la apropiación rezagada que entra al año T más uno causado en el año T. Entonces, como les decía, pues, en este momento tenemos una un número equivalente al setenta y uno coma dos por ciento, que es la relación entre doce billones y dieciséis coma nueve billones que les comentaba. Eso ha ido avanzando en enero, hicimos el veintiuno, el treinta y nueve, terminamos febrero y así sucesivamente. Luego tenemos el promedio en la segunda en la segunda fila, en la línea, las líneas pulqueadas son las ejecuciones del año dos mil diecinueve, que en este momento, en el año dos mil diecinueve, vemos en ochenta y dos, es un año históricamente muy, muy alto y sí, se hizo un gran esfuerzo en el dos mil diecinueve para para poner al día, digamos, esas cuentas fiscales del país. Y aquí les tenemos también para que ustedes comparen a más mediano plazo todo lo que es el promedio del año del periodo dos mil dos dos mil diecinueve. En un año promedio del dos mil dos dos mil diecinueve, nosotros al mes de junio hemos logrado pagar el sesenta y cinco por ciento del rezago heredado y tenemos unas desviaciones este año del setenta y uno respecto del mejor año que fue el año dos mil diecinueve del once coma cuatro. Entonces coinciden ahí las dos. Como el dos mil diecinueve se hizo el esfuerzo que se hizo, pues este año se compara un once por ciento por debajo. Síntesis vamos a mitad de año en un setenta y uno coma dos por ciento. Hemos hecho un esfuerzo grande y nuevamente, pues estamos comparándonos contra un año que como tuvimos ocasión de explicar aquí en la comisión, pues se hicieron grandes esfuerzos durante todo el dos mil diecinueve. Entonces, en síntesis, tenemos un presupuesto que en el año dos mil veinte se está comportando con unas complejidades que era necesario explicar, es decir, era necesario recordar el hecho de que aquí en el Congreso ustedes aprobaron un presupuesto cuyas apropiaciones iniciales eran del orden de los doscientos setenta y uno. Fue necesario, como también lo fue el año anterior, en aras de la de la sostenibilidad, hacer unas suspensiones mientras conseguíamos los recursos, en este caso fueron de ocho billones, pero también tenemos la la adición especial de unos recursos asociados a la emergencia por del orden de magnitud de los veintinueve billones de pesos. Eso hace que tengamos que tener un poco más de filigrana en el análisis de la ejecución y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta presentación. Tenemos una apropiación vigente de los trescientos puntos siete billones de pesos, cuyo análisis hicimos con todo el cuidado y una apropiación disponible que mete a los ocho punto un billones de la de la suspensión. Y un presupuesto doscientos sesenta y tres una vez limpiamos el hecho de que este año te ha tenido unos recursos extraordinarios que equivaleran los veintinueve billones de pesos. Entonces eso nos lleva nos llevó a tener un poquito más de cuidado que el tradicional en este debate en la comisión respecto a la ejecución a junio treinta. separando lo que es la apropiación vigente de lo que es la apropiación vigente de lo que es la apropiación disponible sin recursos de la emergencia. Y por eso hay un poquito más de información, pero estoy seguro que 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 digamos cualquier inquietud que exista sobre esos sobre esas divisiones que es necesario hacer. son muy fácilmente explicables. Segundo lugar, la ejecución presupuestal, mídase por la métrica que se mida, ha sido una ejecución presupuestal adecuada, teniendo en cuenta la referencia histórica. En el caso del agregado estamos un poco por debajo, pero en el caso de la apropiación disponible sin emergencia estamos un poco por encima. y hay diferentes sectores que 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 están documentados ahí los que van, los que han estado ejecutando relativamente más rápido que el promedio y aquellos que están han estado ejecutando hasta junio treinta. Un poco por debajo, cada cual tiene su historia y su explicación en la cual entraremos. No, no me correspondía a mí en esta presentación inicial hacerlo. Y finalmente queríamos compartir con ustedes, pues también el manejo que se le viene dando, los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de lo que heredamos como ejecución presupuestal, como ustedes vieron, del rezago presupuestal. Como ustedes vieron, el año el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande. Este año igualmente ya se han hecho pagos por órdenes de magnitud superior al setenta por ciento de de ese rezago al al treinta de junio y seguimos en ese en ese empeño. Esa era la presentación que yo tenía y estoy aquí, pues, pendiente de las inquietudes, las las preguntas, etcétera. Aquí estamos. Está la doctora Marcela Numa, que es la directora general de presupuesto. Hay un equipo también de presupuesto nacional a las órdenes del debate y estamos pendientes de las inquietudes que tengan. Con eso yo dejaría ahí, señor presidente, secretaria, un saludo y un saludo nuevamente a todos los 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 honorables representantes de esta comisión tan importante del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias.